Dime qué está pasando. Pero, ¿qué es lo que ella quiere que haga yo? ¡Y actúas como si no lo supieras! ¡Celine, voy a acabar contigo! ¡Te lo juro! ¿Cómo pudiste decírselo a mi madre? Escucha, será mejor que te vayas o seré yo quien acabe contigo y tu amiga. Ya, por favor, hay que calmarnos. Chicas, tranquilas. ¿Qué es lo que ocurre? ¡Ali! ¡Ella vino a arruinarlo todo! ¡Ella solo nos ha separado! ¡Lo que ella me hizo me arruinó la vida! ¡Le contó todo a mi madre! ¡Y ella me enviará al extranjero! ¡Esta maldita me destruyó la vida! Toujet, me vas a decir la verdad. Lo haré. Escucha, Celine me contó todo lo que le hiciste en esa fiesta. ¿Cómo te atreviste a hacer algo como eso? ¿Cómo pudiste hacerle eso? ¿Qué no sientes vergüenza? No lo entiendo. No es lo que tú crees, madre. No pienso escucharte más. No voy a escuchar lo que dices porque has rebasado los límites. Tu padre y yo hemos tomado una decisión. Te enviaremos a Suiza. ¿Qué? ¿A Suiza? Estás loca. ¿Cómo piensas que yo podría conocer a tu madre? ¡No digas mentiras! ¡Sabemos lo que hiciste! ¿En serio? ¿En serio? Yo no se lo dije a ninguna persona. Pero sí esto es justicia divina. Mamá no debe enterarse de esto. Yo castigaré a esa víbora a mi propia manera. ¡Excelente! Eres tan brillante. Si vas a la policía, el problema se hará más grande. Sus padres son personas reconocidas. Y su madre no dejará que solo pase así. Su madre es la que impone los castigos. ¿En serio? Háblame de ella. ¿Cómo es ella? ¡La idiota de tu hermana me arruinó mi vida! ¿Por qué no entiendes lo que te digo? ¡Mide tus palabras! O las mataré a ambas ahora mismo. Yo no tengo nada que ver con esto, Tutjet. Después de esa noche, te saqué por completo de mi vida. Se acabó. Ya. Ustedes dos deben irse. Zabas. Caminen. ¿Tienes idea de lo que está hablando? ¿Puede ser? Bien hecho, mi brillante hermana. Pero dijiste que había una razón por la cual estamos aquí. Pero aún no entiendo cuál es, hermana. Pronto todos van a entenderlo. No te preocupes. Ali, tú no me crees, pero en verdad ella te está mintiendo. Ella te está engañando. ¡Créeme! Tú debes conducir, Didem. Ahora me dice qué hacer, señor Ali. Yo llevaré a Tutjet a su casa. ¿No te parece que tenemos que hablar? No. Entonces se acabó el nosotros. Nunca hubo un nosotros. ¿Ya lo ves? Tenías razón. Esa chica te vuelve... No te atrevas a hablar de ella. Piensa que es el precio de lo que hiciste. Adiós, Didem. No. ¿Qué pasa? Hoy fue un buen día. En general. ¿Es verdad? Se lo dijiste a la madre de tu Jet, ¿verdad? No lo sé. Puede ser. Lograste lo que querías. El peor miedo de tu Jet. Siento haberte separado de tu novia. Entonces, ¿ahora solo quedamos tú y yo? ¿Nosotros ya estamos bien? Aún no lo sé. Creo que podré perdonarte por tus ojitos de bombón. No permitiré que nadie te moleste otra vez. Yo tampoco lo permitiré. Tú eres muy importante para mí. Me di cuenta. Oye, ¿entramos? ¿Tengo alguna otra opción? Yo no tengo sueño. Entraré más tarde. ¿Qué te pasó? Creo que me torcí el pie. A ver, permíteme cargarte. Y no discutas. El destino. No lo creo. ¿Pesó mucho? No. Ay, gracias. Ya estoy bien. ¿En serio? Sí. Pon un poco de música. Música. ¿Cómo funciona esto? Me encanta esa canción. ¿En serio? Bueno, es hora de que me vaya. Quédate conmigo. No te vayas. ¿Por qué me ves así? ¿Cómo? Ali. ¿Por qué me besaste? No quiero hablar de ese tema. Pero yo quiero. Todo cambió desde entonces. La verdad, no lo sé. Trataba de alejarte de mí. ¿Eso solamente? ¿Sin ningún sentimiento? Nada más. Ya lo hablamos. Me tengo que ir. No te irás si no me contestas. Déjame ir. ¿Ahora vas a mantenerte lejos de mí? Me estás provocando. Si eso es lo que tú haces. Solo dilo y acabamos. ¿Qué estás tratando de hacer? Di la verdad. Ali, tú me lastimaste. Me heriste. Merezco que me lo digas. ¿Por qué me besaste? Pues así es como soy. Soy impredecible. Estoy nervioso. Me quiero marchar. ¿Está bien? Como quieras. Si no quieres enfrentarlo. No debes provocarme. ¿Y si lo hago? ¿Qué vas a hacer? No me provoques. O no respondo. ¿Qué piensas hacer? ¿Me besarás? ¿No tienes vergüenza? ¿Cómo te atreves a darme un beso? Vete, Ali. ¡Vete! Dije que iba a lastimarte, Ali. Ahora ya no me debes nada. No me provoques o no respondo. ¿Qué piensas hacer? ¿Me besarás? ¿No tienes vergüenza? ¿Cómo te atreves a darme un beso? Vete, Ali. ¡Vete! ¡Vete! Dime a qué estás jugando. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces?